Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Nancy Aranza. Ahora nos encontramos frente al monumento a la revolución para ver los escenarios típicos que se ponen cada año. Ya es toda una tradición. Ya he tenido muchos años que no se ponían aquí en el monumento. Vamos a ver qué hay. Venimos desde la delegación Cautemoc, donde también hubo escenarios este año 2022. Acompáñenme. Ay, estoy sorry. Acá viene mi pequeño poni. Miren, aquí todavía está Santa, ¿eh? No está los Reyes Magos. Santa no se ha ido. Y continuamos. Ay, es que me gustó porque trae el nacimiento. O sea, es más chiquito, ¿verdad? Tradicional. Este también está muy bonito porque está tradicional y trae el nacimiento del niño. Acá hay otro de Toy Story. Pasa la foto, pase. Fórum 1. Pasa la foto. Seguimos viendo los escenarios Ay, miren este dragón Qué diferencia de escenarios Ay, este está bien bonito Tal parece que hay muchos escenarios de frosa en este año Es el más tradicional Trae el camello, el caballo y el elefante Ay, ¿quién es ese de Pokémon? Me sigue ofreciendo las fotos Toy Story Aquí están los reyes Aquí todavía sigue Santa Y aquí le llaman a los niños y todo Para que volteen Que empiecen su trabajo los fotógrafos Ay, estoy emocionadísima Porque acabo de encontrar el de Coco Miren, ahí están Mamá Coco Ay, qué hermoso A ver, el Grinch Miren, ahí están entrenando a los dragones Aquí está Chimuelo, mire Pantelés Ahí está Chimuelo Ya ven como les decía Son los que eran antiguos Después de muchos años ya se pusieron Miren, aquí están poniendo su casco y todo Y bueno amigos, terminamos el video con este escenario muy bonito Tradicional Porque está el nacimiento, el Niñito Dios Y los Reyes Magos Y los Reyes Magos Y los Reyes Magos